¿Se lo das a Niter? Es cierto que no es algo que le hayamos visto mucho, random, de hecho lo juega en la calle central o finalmente se lo deja a Kakos A ver qué es lo que ocurre, yo creo que dependerá bastante de lo que quiera jugar S2V, también de lo que quiera jugar Madlions Madrid Van a poner el Silas en la midlane, si no me equivoco, el set en la top lane A ver cómo plantea la partida en Madlions Madrid Porque si eres el conjunto de Falco, el 5 para 5 en midgame yendo even, cuidado, jugar contra Serafín, Kai'Sa con dos ítems supongo que llegar a tener Y un Ecarimnar, a ver qué tal, pero el 5 para 5 sin lugar a dudas asusta Estas composiciones las vimos mucho, repito, en el European Masters, lo que te comentaba, Gameplay de Odir Vas a coger objetivos neutrales, haces power farming y a partir de ahí intentas snowballer hacia midgame Ya tienen dos dragones, los leones, podría ser alma infernal Uhhh, el palo, ay casi eh, hubiera gustado mucho más el infernal y desde luego por composición le vendría mucho mejor Bueno, no, siempre sale, y no han tradeado nadie, o sea, nadie ha hecho un intercambio Es que, ni siquiera en la fase de linea, ojo, primero, ojito quiero a Niter, que lo voy a buscar, vamos a ver que posiblemente tenemos teamfights, llega también el caballito, cuidado con Niter que se quiere escapar, el loca que es del todo bueno, fíjate lo que asegura, tenemos finalmente primera sangre, Skintad, 15 minutos, de hecho va a ser una doble para el conjunto de S2V, empieza bien el equipo de Nyxerino, empieza bien el equipo de Naruto, ahora sí que sí, han tardado eh, tras 15 largos minutos, primeros tradeos, parecía que Niter se había Balanzaba, parecía que Niter podría sacar la kill de random Exactamente, vamos a ver, ¿no? Cómo sigue escalando la partida, porque claro, yo creo que hay un momento en el que a lo mejor eso sube, tiene que pelear, porque hablábamos, ¿no? del dragón de montaña, que desde luego por composición te interesa mucho, cuidado con el bis porque vuelve a ser muy nuevo, cae el root, Niter, cuidado en peligro Otra kill más sobre el mid laner, segunda que cede y tore que puede hacer exactamente lo mismo, ¿qué está pasando ahora mismo a los leones? ¿Qué le está pasando a Maddaios? Asesinato doble ahora para el top laner de S2V y Nyxerino que quiere buscar la calzada en la zona inferior del mapa flap que mantiene tanto limpiar como el flash, Nyxerino eso sí, se flasheaba, gastaba el curar y gastaba la definitiva Primera torre en la calle central, creada para romperse por parte máxima La única mala, ¿no? Tal vez son estos tres dragones que tiene Maddaios Madrid, pero yo veo un S2V que para el cuarto va a estar ahí, así que eso es lo importante Y si nos fijamos en objetos, pues tenemos ya Mítico, Mítico por parte de todo el conjunto de S2V, obviando obviamente al sub porque hasta M122 que QW no va a poder pillarlo Pero situación perfecta realmente para un S2V que justo comentábamos, tal vez Nyxerino solo ante el peligro, parece ser que en esta partida no 2-0 para todo el topside de S2V, Nyxerino que de momento se mantiene 0-0-0, eso sí, va a tener un 5 para... Es cierto que el flashe tiene un poquito más, pero ahora mismo el solitario cogiendo mucha experiencia Y Kakos aquí que quiere sacar uno para uno, falla el rompecaras, el cortasendas que le consiga reducir la velocidad de movimiento Pero es que está llegando el escuadrón suicida, eh, cuidado con Mijif, cuidado con Rufus, gasta la definitiva Kakos, que no va a durar nada, la kill que se la va a quedar el support quizás es la única mala noticia Mientras tanto Mad Lions, que va a poder rascar la segunda torreta que ahí antes en la calle superior Cae ahora en la calle central con este segundo heraldo intentando sacar Es quizás los que más están exponiendo al peligro Kakos, que sigue puseando, intentando danificar esa torreta De tierdos en la calle superior, lanza Noramir Shuley, intenta ganar un poquito más de velocidad Cuidado con Mijif que podía entrar, tiene además esa definitiva Va a gastar el bis, no empata sobre Flaket, ahora sí llega el emite de sombras Flaket que ha hecho, Flaket que ni siquiera ha saltado La kill que ha sido muy sencilla sobre Nyxen y no Tenemos teleport ahora en la zona inferior del mapa Porque Mad Lions Skane quiere buscar el dragón Y de hecho posiblemente vamos a tener intercambios de adjetivos Baron Nasr para ese 2v, salvo un milagro de torre Y dragón además de alma, alma mejor dicho, para el conjunto de los leones No sé hasta qué punto te sale esto rentable si eres el conjunto de Mad Lions Madrid Porque sí que es cierto, tienes un alma de montaña Pero hasta qué punto, mellado, te renta Buffo de energía por cierto de Cacaulat Para un SOSUV Que sinceramente, si juegan bien este Nasr, torretas de tierdos las aseguras Y esto sí que son malas noticias y muy buenas para el equipo de Naroluterador A lo mejor se le intenta jugar un 50-50 Está llegando Alex, Nyter que todavía tiene la definitiva De hecho le acaba de gastar, cuidado porque va a entrar también Galeo de los cielos Tore en peligro, Tore que recibe el lockup Tore que va a ser el primero a caer La kill que va a ser para Rufus Nyter que empieza a driftear, tiene que gastar rápidamente el Zonya Fija el lockup porque está pegando prácticamente de gratis Nyter que se cura mucho Nyter que salta para atrás Se reposiciona Nyxerino con el instinto asesino Se apunta al shutdown Robocop va a eliminar Que no puede apoyar nada Pueda recuperar la definitiva Nyxerino que pega Nyxerino que no acaba con la vida de Alex El siguiente que puede ser Robocop Le sale bien esto el conjunto de Mad Lions Teleporta a la base Se teleporta también Robocop que quiere intentar defenderlo Kakos que va a tirar como mínimo El objetivo va a caer la infraestructura Primer inhibidor de la partida Para el conjunto de Mad Lions Y el dragón Skate Que también debería ser para los leones Sí, tendría que ser dragón anciano para ellos Incluso lo que podrían hacer es esperar a Nyter Son 20 segundos Lo van a esperar supongo No sé si lo van a... Lo pueden esperar eh Esperar a Nyter Le das un buffo más a... A tu medio No sé si lo van a esperar Faltan 10 segundos Vale, no lo van a esperar Van a baquear, van a jugar a tiempo Y van a ir a ese Nashor Sí que es cierto que si esperas Tal vez llegas muy muy justo al Nashor Y entonces podrías... Sí, quizás por esa definitiva eh Follada por parte del Checo Por parte de Random A Mad Lions Que... Bueno, esto le viene muy pero que muy bien Recordemos que se queda en el anciano No puede pelear Eso lo sube Con este buffo El varón Nashor Así que lo va a ceder Cuidado con Mad Lions Porque ha pasado de tener la partida Prácticamente perdida A igualarla en el marcador de oro Ya lo estamos viendo 56.000 Ambos conjuntos Buffo de energía Para el equipo de Madrid Para el conjunto de Mad Lions Son tres inhibidores eh La presión que va a tener la base El equipo de S2V Va a ser bestial Y a ver como intenta defenderlo El equipo de Narutrador De momento ya vemos como Madre Madre Están llegando Super Minions Esto que va a ser prácticamente imposible El cuento que se podría cerrar aquí Es que Las torretas Nexus Que va a ser lo siguiente El Biskie de nuevo no impacta sobre nadie El Town más de lo mismo Empieza a fallar recursos En el conjunto de S2V Robocock que se puede transformar Pero le quita con la definitiva Para entrar en la luz de los cielos Mientras tanto Reiter Que se mete en medio de todo el mundo Flaky que ha fallado la definitiva Pero se acaba llevando la vida Del Pony Se acaba llevando la vida Del Karim Mientras tanto Siguen variando al conjunto De S2V Solo queda Robocock Madre 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 La sensación es millado. Ha sido una partida muy extraña Muy parada. Luego la controlaba en todo momento Se o sube. Y volvemos a tener un se o sube Que está ganando la partida